Tú metes una iniciativa para mejorar la movilidad y que se cumpla un acceso, un servicio para todos, para eliminar la segregación. ¿En qué manera va a ayudar eso, a que todos tengamos acceso a una buena movilidad en nuestra ciudad? Es una gran reforma, sin ingrediente partidista. Es una reforma que modifica dos artículos de la Constitución. Específicamente, que el concepto de derecho a la movilidad sea un derecho humano para todos los mexicanos. Hoy, hay que decirlo, no hay políticas públicas que realice el Estado que favorezcan la pirámide de la movilidad. Y me refiero particularmente a los peatones, los vehículos no motorizados, el transporte público masivo y el transporte privado. La pirámide internacional nos dice que debiéramos atender primero al peatón y al último al transporte privado. En nuestro país está la inversa. Esta reforma que estoy proponiendo tiene un objetivo claro. El desplazamiento de las personas y sus bienes de un lugar a otro a través de estos elementos de la pirámide. Hoy no existe orden en esta materia en todo México y este es un momento oportuno para llevarla a cabo. El propio municipio y Estado de Querétaro está siendo víctima de circunstancias que hoy no pensamos íbamos a vivir. A Querétaro, dice Inegi, llegan 45 familias con 4 integrantes y 2 vehículos diariamente. Esto significa 200 personas diario a Querétaro, cerca de 70 mil por año. No hay capacidad instalada en nuestro Estado para poder atender el problema de movilidad porque hoy cada día se viene colapsando. Y es una circunstancia que se vive en todo el país, pero si nos vamos a las áreas rurales como Jalpan, en donde hay 70 comunidades, el problema es a la inversa. Lo que ahí sucede es que el vehículo de transporte público masivo no existe para atender a aquellas personas que viven en una comunidad y solamente tienen derecho a desplazarse una vez al día cuando ese vehículo de transporte llega. La movilidad es un tema que le garantiza desarrollo, progreso económico, sustentabilidad a un Estado como el nuestro. Yo la he planteado bajo un esquema de accesibilidad, de sustentabilidad que le dé al país orden en un esquema que no existe. Ya ha sido aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales y en unos días estará pasando al Pleno con el acuerdo de todos los partidos políticos. Entonces, esto es un gran acuerdo que hemos logrado desde la Curul de Querétaro a favor de nuestro país. Ese era justamente el punto. ¿En qué fase se encuentra? ¿Ya pasó a comisiones y va al Pleno? Ya pasó a puntos constitucionales y está en el Pleno. De hecho, ya fue dada la publicidad y el compromiso es que en unas semanas, el compromiso que he hecho... Todavía no está calendarizado en el Pleno. Todavía no. La idea es que la próxima semana pueda calendarizarse y pueda ser aprobada. Y esto daría paso a una transformación en el país que nos pondría a nivel de vanguardia. Movilidad como un derecho humano al que tiene acceso un ciudadano a este país sin importar su estatus económico. No veo mayor debate en la Cámara.